Radamel Falcao García anotó doblete en la goleada de Rayo Vallecano 6 goles por 0 ante Atlético Lugonés, equipo de la 6ª División del Fútbol Español. Este duelo significó el debut del conjunto donde milita el colombiano en la Copa del Rey. El Samario anotó de pena máxima los 7 minutos del primer tiempo. 8 minutos después, recibió un balón por sector izquierda, encaró y sacó un remate potente que se fue al ángulo, marcando de este modo un verdadero golazo. Allí viene el remate al arco, golazo. Radamel Falcao García, que ha sido un jugador con muy poca acción en el equipo de Vallecas, tuvo la oportunidad de arrancar por primera vez en la temporada como titular y demostrar que aún tiene la categoría suficiente para ser un jugador importante en el equipo. La Copa del Rey parece ser una oportunidad perfecta para lograr sumar los minutos que pide el entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, que días pasados confesó que le gustaría contar con el Tigre, pero que desearía que tuviera más ritmo. Con este doblete, Falcao sumó 342 goles en su carrera deportiva y quedó a 4 de Víctor Hugo Aristizábal, que tiene 346, que es líder goleador histórico de Colombia. En Europa, el máximo anotador de la selección colombiana en toda la historia, completa 262 anotaciones.